Vergana por dentro, Leis, Vergana al impacto! Señor, dame fuerzas para poder relatar esta pepa de gol. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Llamen a alguien que me va a dar algo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí, pero qué golazo! ¡Sí, pero qué golazo! ¡Sí, pero qué golazo, Dios santo! ¡Sí, qué golazo! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Con ustedes! ¡La locura absoluta! ¡La locura absoluta! ¡El talento, la categoría, la jerarquía! ¡Pónganle lo que quieran! ¡Del señor! ¡Dubán Andrés Vergara! ¡Pero lo que acaba de hacer! ¡Mirá! ¡Tic-tac! ¡Adentro! ¡Espectacular gol de Eduán Vergara! ¡El refuerzo! ¡Esto es un refuerzo! ¡Qué crack! ¡Pero qué golazo! ¡Señoras y señores! ¡Para que tomen la ventaja del Clásico! ¡La becha golazo! ¡Amigas y amigos! ¡Suena la tuba porque esto es una banda! ¡Claro que es una banda y suena! ¡Con toda América tiene uno! ¡Gol y cero! ¡En la pantalla de Wisman Fútbol y Winplay! ¡J.J. Miranda Mataor Telles explica en esta joya, por favor! ¡Madre mía! ¡Qué golazo acaba de marcar Eduán Vergara! ¡Qué golazo! ¡Pero qué joya de gol! ¡De los goles bonitos que ha hecho América en el semestre! ¡Yo diría en el año! ¡El que acaba de conseguir el número 11 del cuadro americano! ¡Pero no nos detengamos solamente Matador en la última jugada! ¡Es la construcción de Juego de América! ¡Que parte de un jugador que está dulcecito con el juego Franco Leys! ¡Y Franco!